Somos Tommy Lane y aquí estamos de vuelta en esta serie sobre el matrimonio. No solo sobre el matrimonio, sino sobre cómo alcanzar un matrimonio lleno de dicha, felicidad y unidad. En el día de hoy hablaremos de la comunicación, especialmente de cómo obtener una comunicación eficaz. Nos comunicamos todo el tiempo. De hecho, mucha de esa comunicación es no verbal, así que tenemos que prestarle mucha atención. Vamos a presentar siete claves que nos parecen de mucha ayuda. Una de las cosas más desalentadoras al comienzo de nuestro matrimonio era la falta de tiempo. Cada vez que yo quería compartir algo o hablar contigo, tú no tenías tiempo de escucharme o viceversa. Por eso una de las cosas más importantes es sacar tiempo cada día. En el matrimonio descubrimos que había que planificar ese tiempo, porque si no la vida te consume. Pensábamos que al volver a casa del trabajo hablaríamos de estos temas, pero luego no ocurría. Especialmente cuando llegaron los niños y había más interrupciones. Así que lo principal es que dediquemos tiempo cada día para comunicarnos, no solamente sobre temas cotidianos, como oye, pagaste los recibos. Lo más importante es una comunicación profunda. Quisiera enfatizar de nuevo, sobre todo a los hombres, que es cierto que a todos nos gusta llegar a casa y estar tranquilos, a la cueva del hombre, como le llaman algunos. Pero tenemos que centrarnos en el nosotros y no en yo mismo. Debemos buscar ese tiempo para mantener una comunicación eficaz, porque de lo contrario lo que ocurre es que empezamos a separarnos, aunque no lo hagamos intencionadamente. Por otro lado, es verdad que los dos hemos de aprender a escuchar, sobre todo yo. Yo era el tipo de persona, no quiero entrar en un debate, pero era el tipo de persona que no escuchaba lo que mi mujer intentaba decirme. Escuchaba lo justo para anticiparme a lo que ella iba a decir, o pensaba que ya sabía lo que iba a decir, aunque lo cierto es que no. A veces te interrumpía y te decía, sé lo que me vas a decir, no hace falta que lo digas. La verdad es que no era comprensivo mientras te escuchaba. Esto de alguna manera le quitaba valor a lo que yo veía importante. Lo hacía ver insignificante. Y ese mensaje es tan mal. Yo también te lo hacía a ti, pero tú me lo hacías más. Y esto era algo doloroso. Cuando empezaste a escucharme, siendo más comprensivo, marcó la diferencia. No me importa si estás de acuerdo conmigo o no. Lo que me importa, es que entiendas lo que yo te estoy contando antes de que rápido me respondas porque crees que sabes lo que voy a decir. De nuevo estoy con vosotros, chicos. Tendemos a tener la mayor parte de la culpa. Todos sabéis que vuestras mujeres necesitan compartir las cosas que les pasan en la vida. Así que os insto a escuchar, como yo lo hice, con predisposición para que seáis capaces de entender lo que nos quieren decir. No interrumpáis. No escuchéis solo un poco. Dejad de pensar en vuestras cosas. Escuchad de verdad. Esto revolucionará vuestra comunicación. Y cuando la comunicación es buena, las cosas empiezan a ir mejor en el matrimonio. Otra clave eficaz que realmente marca la diferencia es decir, las cosas centrándose en el aspecto positivo en vez de hacerlo en aquellas cosas que pueden ser humillantes. Recuerdo cuando, delante de uno de tus amigos, dije que no eras un buen mecánico. Lo sé, no debí decirlo porque lo tomaste como algo ofensivo y pensaste que te infravaloraba. A veces no nos damos cuenta de que estas cosas son hirientes. Debí haber dicho, es cierto que la mecánica no es tu punto fuerte, pero tiene otros tantos que valoro y admiro. Simplemente ese no era uno de tus fuertes. Eso me hace sentir mucho mejor. Sí, mucho mejor. De hecho, aunque no seas el mejor mecánico, tienes mucho talento en otras áreas. No podemos ser buenos en todo. De eso se trata, de destacar los aspectos positivos y expresar el aprecio como marido y como esposa. Diciendo gracias y por favor. Es increíble lo poco que la gente usa estas dos frases. Cuando me abres el coche, te doy las gracias. También cuando haces la cama. O te pregunto, ¿te gustaría que haga esto? Simplemente usando palabras agradables y afectuosas. Eso marca la diferencia y mejora mucho la comunicación. Es decir, que cuando nos comunicamos dentro de un marco positivo, de manera natural nos sentimos más apreciados y positivos. No vivimos por y para nuestros sentimientos. Pero esta relación es la más importante que llegaremos a tener en la vida. Por eso debemos intentar que sea lo más positiva posible. Otro aspecto importante a tener en cuenta es dejar que el otro tenga su propia visión y opinión. No pretender que piense como yo. De hecho, me casé contigo porque eras diferente a mí. De esa área hemos aprendido lecciones muy valiosas, aunque algunas de ellas fueron duras. Recuerdo una vez que volvíamos a casa de un evento social muy agradable que los dos disfrutamos mucho. Volvíamos a casa y empecé a hablarte de uno de los puntos fuertes de la velada. Yo te respondí que eso no pasó de esa manera. Que no dijeron eso, porque yo lo vi de una manera diferente. Yo lo vi desde otra perspectiva. Me quedé con cosas que tú no habías cogido. La misma situación la viví distinta. Y pasamos una gran noche juntos. Estábamos muy unidos. Antes de ir a casa estábamos distanciados porque la comunicación se iba al traste. Tú querías que viera lo que pasó esa noche a través de tus ojos y yo que lo vieras a través de los míos. Y en ese proceso aprendimos que los dos podemos estar en el mismo evento y tener la misma vivencia, pero cada uno lo ve desde una perspectiva diferente. A través de ese proceso empezamos a ver la vida como si fuera un cuadro más grande y completo que antes. Nos enriquecemos mutuamente con las cosas que no percibimos y el otro sí. Es importante ser capaz de reconocer que mi manera de ver las cosas solo es eso, una perspectiva. Cuando nos fijamos en la perspectiva del otro, obtenemos una imagen más completa, en lugar de estar pensando en que el resto no ve las cosas como yo. Otra de las claves que quiero tratar es el hecho de que el 80% de la comunicación es no verbal. No verbal. Y puede ser simplemente una sonrisa. La comunicación no verbal aparece constantemente. Y ya que aparece más de un 80% del tiempo, tenemos que estar más pendientes de lo que este tipo de comunicación implica. Especialmente para nosotras las mujeres, si nos comparamos con los hombres, que tienden a centrarse en una sola cosa, en lo que tienen entre manos en ese momento. A veces cuando trabajabas en la oficina de casa, pues me gustaba entrar y estar allí, no porque tuviera nada especial que decir, solo entrar y sentarme y estar allí contigo. Y eso te molestaba mucho al principio. Era como si dijeras, ¿qué te pasa? ¿No tienes nada que hacer? Era un poco incómodo. Te sentabas y te quedabas mirándome. Y yo te decía, ¿necesitas algo? Y tú decías, no. Y yo, ¿puedo ayudarte en algo? Y tú, no. Entonces, ¿qué haces ahí mirándome? Era mucho más que simplemente mirarte. Pensaba en muchas cosas y a fin de cuentas era comunicación no verbal. Para mí era el simple hecho de estar contigo. Hay demasiadas cosas que llevan nuestras vidas en direcciones diferentes. El trabajo, las presiones de la vida, las exigencias de la gente, nuestros propios intereses personales, que quizá preferimos hacer por libre. Así que el hecho de tener un poco de tiempo, porque tú pasabas mucho tiempo fuera, esos cinco o diez minutos juntos, era algo que yo apreciaba mucho. Y era comunicación no verbal. Ahora ya entiendes que era algo positivo. Ya no te molesta. Me dirijo de nuevo a los hombres, en especial a aquellos que no captan estas cosas. Lo que hago es invitarla a que entre y dejar que se siente en mi regazo. ¿Qué os parece? Sigue siendo comunicación no verbal y nos hace conectar el uno con el otro, lo cual es algo muy especial. Y las sonrisas son importantes. Un guiño es importante. Es comunicación verbal positiva. También puede ser negativa y suele aparecer de un modo espontáneo, pero nos queremos centrar en la positiva. Me gustaba cuando llegamos en el coche y tú conducías y me cogías de la mano. No había necesidad de que dijeras nada. O nos sentábamos juntos en algún sitio y me rodeabas con tu brazo. Esos actos de comunicación no verbal nos unieron. Y yo sé que en ese momento se te pasaban cosas por la cabeza y que lo hacías con la intención de conectar conmigo. Todo lo dicho anteriormente parecen actos de comunicación positivos, ¿verdad? Tenemos que tener muy en cuenta que una comunicación eficaz no es algo que se da por accidente. Sabemos que los que veis esta serie lleváis una vida ajetreada y que sois gente ocupada. Pero si no os proponéis sacar tiempo para tener una comunicación eficaz, surgirán problemas. Y la comunicación estará en algún lugar ahí fuera en lugar de estar aquí, donde tiene que estar. Y cuanto más tiempo pasemos juntos desarrollando una comunicación positiva y eficaz, mejor nos entenderemos. Así que cuando veamos las cosas de manera diferente, eso no tiene que ser un problema. Nos damos espacio, incluso cuando pasan ciertas cosas. A veces sé de antemano lo que necesitas, y otras veces tú sabes de antemano lo que pienso, o sabes lo que viene después. O me dices, cariño, no has acabado la frase, mientras que otra persona no se daría ni cuenta. Mi mente empieza a ir por otro lado, y tú te das cuenta, por lo compenetrados que estamos cuando nos comunicamos. Es algo que cualquiera puede llegar a alcanzar. No tiene que llevar años. De hecho, los cambios se pueden ver en unos días o en unas semanas, y veréis la diferencia que va a suponer. Descubrimos que otra de las claves muy importantes para tener una comunicación eficaz es centrarnos en el tema del que hablamos. Si queremos tener una buena comunicación, no debemos salirnos del tema. Por ejemplo, llego a casa del trabajo y mi mujer me dice, cariño, tengo que hablar contigo. Tú empiezas a compartir lo que ha pasado conmigo, lo cual está bien. Es eso lo que queremos. Necesitamos tener ese tipo de comunicación. Pero te vas del tema y me saltas con que no estoy en casa cuando los niños lo necesitan, que te sientes abrumada, que es lo mismo que hace un mes, y que hace seis meses ya pasaba, y al rato soy yo el que se siente abrumado, porque pensé que íbamos a hablar de algo que pasó hoy. Nosotros usamos la expresión, entrenando para llevar mercancías, lo cual quiere decir que no solo hablamos del día de hoy y de buscar una solución, sino que nos ponemos a hablar de seis meses en que las cosas no van bien, y es una carga muy pesada. Por eso nos comprometimos a que la mejor manera de resolver una situación presente es centrarse en el tema. Y esa ha sido una gran bendición, especialmente para nosotras, porque tendemos a pasar de un tema a otro muy fácilmente. Y finalmente, hablamos de ser honestos y tener integridad. Lo cierto es que casi se ha perdido en el mundo en el que vivimos. Es triste decirlo. Por eso es algo muy bonito ser transparentes en el matrimonio, ser sinceros y abiertos. Yo sabía que no tenía que preocuparme por mi mujer cuando estaba lejos de casa trabajando, de que ella pudiera estar con los niños haciendo cosas que no comparto y diciéndoles. No se lo digáis a papá cuando vuelva. Eso es. Es muy importante ser honestos y transparentes en el matrimonio. Preferiría saber aquellas cosas que no son tan buenas que sentir que no estamos siendo sinceros. Para una mujer es muy importante saber que su marido es sincero. Es algo fundamental, porque podemos afrontar los desafíos, las dificultades, las debilidades, pero necesitamos sinceridad y debe venir de ambas partes. ¿En qué puntos encontráis vosotros en este momento? Esperamos que tengáis la voluntad de comprometeros a tener una comunicación más eficaz. Quisiera terminar con una cita del libro de Hebreos 13.16 y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es cierto que a veces tener una comunicación diaria nos parecía un sacrificio, pero ya no, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Os aseguro que una comunicación diaria es lo más eficaz y se traduce en un matrimonio mejor. Eso mismo es lo que queremos para todos vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!